¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana toda la semana con Alexi James! ¡Y llegó el momento! ¡Comienza tu programa favorito! ¡Puerto Rico gana por Telemundo! ¡Y llegó hoy viernes! ¡El más querido Alexi James! ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! ¡Buenas noches, Puerto Rico! Y también estamos en vivo en la página de Instagram, Puerto Rico. ¡Puerto Rico gana, entra para que vean lo que pasa detrás de cámara y te rías con nosotros hoy! ¡Un súper programazo porque hoy es viernes! ¡La vida buena! ¡Dice! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡La vida buena! ¡Eh, eh, la vida buena! ¡La vida buena! ¡Dice! ¡Mucha, mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Llita en su casa! Porque viene por ahí, adivina la canción desde su casa cuando yo diga llame para que usted mira, entre con nosotros. ¡Adiós, mira! ¡kay, baby! y saludos muchachas todo bien oye qué bueno qué bueno te acuerdas la semana que tuviste acá estaba bien calientito para eso y pero dijeron no viene alex hoy pero nada quise venir aquí a saludarte y te veía bien bonito con la apuesta es que es que hice una apuesta con el producto y la perdí la tengo que cumplir lo sé lo sé vengo a hacer una apuesta una apuesta podemos 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 hacer una apuesta hago todas las apuestas pero menos por el ambiente si no el ambiente está bien está bien dejamos el ambiente con el salón exactamente el domingo que domingo si el domingo atención me gusta esto es yo yo mandase a preparar esa atención desde hace tiempo y está ahí ahora mismo mira escucha una cosa yo soy rojo y yo sigue rojo yo voy a rojo siempre yo voy a rojo siempre es que yo en dando candela soy rojo el grupo pero bueno el rojo está bien está bien hay que respetar tu audiencia respetar tu programa y todas estas cosas está bien está aventura rojo yo soy rojo ok yo soy azul entonces ok hay una apuesta el domingo si ganan los rojos pues tú ganas y si ganan los rojos y yo ganan los rojos y tú me tienes que lavar la guagua por dentro y por fuera y brillarla y te voy a grabar y después de un peinito hay un peinito ahí de olor espérate guagua tú cambiaste el carro esto está está dejando esto yo no sé limpia el guagua pero está bien tratamos y entonces y como se le enseñamos a la gente que este de la bola por facebook como por facebook te voy a en el tuyo personal de puerto rico de puerto rico gana hay que estar pendiente al facebook de la lista y de hecho de ahí brillo a la coma ya me escucha está bien está buena esa apuesta si yoga como es que dice el productor a mí la productor se puede poco como el producto la que iba a ver que éxito a te pusiste entonces a hablar también añadir añadir aquí te pusiste añadir también presenta el nene ok pues vamos vamos a hacer algo si yo gano si los azules en el salón a las nueve de la noche en este domingo si si yo gano si este caballero que está aquí adolfo se tiene que poner a dieta y rebajar 10 libras en el salón en tu instagram que es el de puerto rico gana raro y el mío que es el jd online vamos a estar ahí bien pendiente si gana los azules el hombre se tiene que poner a dieta y rebajar 10 libras pero a mí lo que no me gusta es la parte la guagua esa pero venga que el agua en la cara de la boca me voy a ver de grasa bien está la apuesta público está la apuesta verdad que sí muy bien muy bien lo tenemos 10 libritas bebecito está listo 10 libritas digo si si me gana está bien y van a ganar los rojos vamos al primer juego señoras y señores dímelos jd gracias nuestra buena gente de mmm caminamos juntos vamos a ver quién escoge bien oye mmm te cuida bien recuerda que con mmm caminamos juntos así que pase lo que pase si estás con mmm ya ganaste chicos buenas noches cuando de qué pueblo tú eres mi amor de vega alta bienvenida y por aquí tengo a mi amigo orlando de que pueblo bayamón de bayamón con quien anda por ahí con mi esposa esposa yo estuve hoy allá en bayamón en el parque de la ciencia saluda al alcalde y a su esposa que estuve en una actividad bien chévera ya gracias alcalde y por aquí tengo a mercedes mercedes de qué pueblo tú eres naranjito de naranjito y con quien anda por ahí con unas amistades muy bien y la vista pasar bien si y allá usted vea y en naranjito se ve puerto rico gana ya claro gracias mi amor mira lo que vamos a hacer hay tres cajitas y hay una ficha roja en una de las cajitas al final del juego el que tenga la ficha roja se va a llevar 200 dólares en efectivo de mmm caminamos juntos mercedes coge una cajita de las tres y no la abras quédate con ella en las manos saca de la de la ok muy bien volando con una cajita mi amor con la cajita y ahora vamos a comenzar a jugar porque cada una de las tarjetas de mmm tiene un mensaje para ustedes mercedes qué tarjeta tú quieres que yo saque dice por aquí mm mucho más para dental dice dale la caja al de tu derecha si no tienes toma la de un participante dale la caja de tu derecha ok pensamos bien volando coge una de las tarjetas dime ok cambia la caja con alguien si no tienes ninguna toma la de un participante pero como tienes cambia una de esas dos por ella cambia la que tú quieras ahí muy bien vamos bien cuando coge una de las tarjetas cual tú quieres mmm mucho más para ahorros toma la caja del de tu izquierda si no tiene dale la tuya pero como tiene toma la caja del de tu izquierda una caja muy bien en mercedes te toca cuál tú quieres mejor dice por aquí mucho más para espejuelos con mmm mercedes toma la caja del de tu derecha si no tiene dale la tuya pero como tiene ok vamos allá orlando coge la tarjetita deja tu caja en la mesa si no tienes toma la de un participante puede ser la de ella puede ser una de ella cuando te toca está y dice por aquí cuando cambia la caja con una de la mesa si no hay en la mesa deja la tuya en la mesa cuando cuando gracias por haber participado mejor puede pasar por allá fuerte al paso para wanda eso significa que la ficha roja las tiene usted usted o está aquí vamos a abrir esta primero si sale la ficha roja aquí todo el mundo perdido vamos a ver si sale la verde uno de ustedes dos tiene la roja también natalia ficha roja en 3 2 1 esto está bueno porque uno de ustedes dos se van a ganar 200 dólares bueno mercedes si aquí está la roja tú te llevaste 200 dólares a la una a las dos y a las tres muchas gracias por haber participado gracias y ahora nos vamos con dime que suena atención en su casa todo puerto rico juega dime que suena ok yo voy a poner un pedacito de una canción las líneas las vamos a limpiar ahora 6 4 1 21 7 8 6 4 1 21 7 8 ya para mismo 6 4 1 21 7 8 llama ahora mismo 7 8 7 6 4 1 21 7 8 yo voy a poner un pedacito de una canción si mi amiga o mi amigo que vaya que llame se sabe la canción productor cuánto dinero hoy 600 dólares que si son buenos 600 dólares yo voy a poner un pedacito de la canción si usted se la sabe va a tener la oportunidad de llevarse 600 dólares vamos a ver centro la llamada a la señora facebook ya que me habla y dice que mi amiga de la maría que es bueno que esté con nosotros mi amiga de la maría no pero es iris del iris del iris del de las marías iris del no enganche está bien no enganche porque no tenemos tus datos iris del yo voy a poner un pedacito de una canción si tú te sabes ese pedacito te vas a llevar 600 dólares para las marías está lista mi amor y realista ok iris del ok iris del preparada 3 2 1 un regalo le escuchaste iris del la placa de arabe de palo la placa de arabe de palo esa misma es esa es eso es lo que tú dijiste productor ella dice que es la placa por un beso de la esa de arabe de palo por un beso de la placa esa es la canción pero me tiene que decir en qué año la composición y a qué hora esa es te llevaste 600 dólares iris del te llevaste 600 dólares felicidad de mi amor iris del es que está brincando iris del me escucha no enganche mira luego no enganche que después aparece en 10 mil 850 iris del de todo puerto rico a recoger los 600 pesos aquí en telemundo iris del de la maría se acaba de llevar los 600 dólares iris del te hago una pregunta tú la escuchaste hoy o escuchaste el pedacito que que pusimos ayer y la que tú la escuchaste ayer y y sabía que era esa canción muy bien iris del muchas felicidades te llevaste 600 dólares felicidades un besote para mi amiga de la maría que bueno que se fueron los 10 el dinero los chavos gracias mi amor iris del no enganche que te vas a coger los datos ahora está bien nosotros vamos a una pausa venimos rápido rápido este puerto rico gana nos vemos rápido ¡Dinero! ¡Dinero!